se desató la lloradera el día de hoy en Televisa después de que perdió Texcoco y perdió por un amplio margen finalmente Santa Lucía ganó con 70% y Texcoco perdió apenas obtuvo 30% y bueno hoy estuve yo escuchando y viendo a Carlos Loretta en Televisa y no tienen idea el grado de aridez que manejaban todos y bueno todo esto empezó el día de ayer rumbo a las 10 de la noche cuando el presidente de la fundación Arturo Rosenblatt Enrique Cardona Alzati pues dio los resultados que eran esperables pero aún así finalmente esperábamos que también se oficializara porque finalmente siempre se comentó hasta el final que en una de esas obrador iba a entrar en razón y iba a dar el triunfo a Texcoco pero bueno lo cierto es que la gente votó masivamente por Santa Lucía es que el 98.18 de las casillas han sido ya han sido ya recibidas y computadas de acuerdo con este con este esta contabilidad estoy teniendo si me están informando que el número total antes hasta ahorita han sido un millón sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve de ese de este total trescientos diez mil cuatrocientos sesenta y tres participantes se inclinaron por la opción de continuar el la construcción del aeropuerto en Texcoco y setecientos cuarenta y siete mil eh opinaron de manera contraria es decir en favor de que eh se inicien los estudios y trabajos para eh el aeropuerto en Santa Lucía y todo lo demás que se ha dicho en si Toluca en fin setecientos cuarenta y nueve mil alrededor setenta por ciento votó por Santa Lucía de un padrón de un millón más o menos que fueron a votar lo cierto es que superó las expectativas para hacer que votaron en torno a un aeropuerto no es algo que sea como muy atractivo para la gente la gente votó un millón por la convocatoria López Obrador si se han cuenta Arturo Rosenblut habla en esta parte de Santa Lucía dice a favor de iniciar los estudios para que se construya en Santa Lucía de estos se han empezado a agarrar los cometocas dicen aah van a empezar los estudios no mames bueno lo cierto es que es una forma de hablar de este señor que sé que está un poco nervioso pues obviamente imagínense pero a pesar de eso los datos son contundentes setenta por ciento ganó Santa Lucía ¿no? y esto significa que si en julio recibió cincuenta y tres por ciento López Obrador ahí te obtuvo setenta por ciento el apoyo al presidente y a los proyectos el presidente cada vez es mayor esa es la realidad y esto es a que genera un gran frenesí y neurosis se han puesto histéricos todos los que piensan y esperaban que Obrador iba a hacer lo mismo que Peña que Calderón y que Fox y se están despertando en realidad que no uno de ellos es obviamente los empresarios muy 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 dolidos porque ellos son los principales interesados en el gigantesco negocio de Texcoco y se les cayó y entonces de esta manera esperan que Obrador recapacite el día de hoy todavía hago este vídeo antes de que Obrador salga a dar su conferencia de prensa así que bueno en ese es vigente pero esperan que Obrador recapacite y al final se decante por Texcoco Por el bien del país esperamos que los anuncios que darán las próximas horas el presidente electo en relación con la continuidad de la obra del aeropuerto de México sean sensatas y acertadas Sensatas y acertadas o sea que otras palabras que digan hecha por la borda la consulta y digan no saben que saben que ya lo pensé bien y si vamos a continuar Texcoco Claro después de que 750 mil personas votaron por Santa Lucía que este el 70% no finalmente apoyó esta opción ahora su de que Obrador que tanto cree en la gente va a ir en contra de ellos Bueno de todos modos la IP los empresarios ya le tienen preparado las estrategias legales se acuerdan que se los dije en este vídeo que finalmente van a meter amparos de manas etcétera Y bueno incluso allá se lo señaló Gustavo de Hoyos que la cancelación del nuevo aeropuerto podría provocar la iniciativa privada presente recursos legales para contrarrestar la decisión del presidente electo Señaló esto no una amenaza muy clara dice en caso de que las decisiones que se tomaran por el presidente electo una vez que esté en funciones se implicaran en la cancelación del proyecto Los abogados del sector privado en su conjunto valorarían cuáles serían las rutas legales siempre en apego a la legalidad para que el estado de derecho prive Sin embargo se les olvida a estos que siempre estos contratos de gobierno siempre aparece una cláusula pero de cajón Y nos dice que si se puede cancelar sin penalizaciones si es el interés del interés público del estado mexicano En todos los contratos de todos los gobiernos aparece esta esta este cláusula yo no creo que en el caso del nuevo aeropuerto haya una cláusula distinta Que siempre se cancela si es de los intereses de la nación Le aceptas le dicen las depresiones si le entro ah pero ahí está siempre esa cláusula Bueno a pesar de eso obviamente desde el día de ayer empezó la lloradera Pero esa lloradera de esa que realmente este es neurótica Y bueno vimos así varios comentó cartas por ejemplo Lourdes Mendoza que realmente me gusta mucho como escribe en el financiero Pero sin embargo sin duda estaba desgarrada Dice que decepción Nos ofrece un cambio o una transformación No estas pendejadas No lo puedo creer López Obrador solo se dio un balazo en el pie y nos llevará a todos entre las patas Jesús Silva Gensok Márquez escribe hoy El golpismo fifi chale No comparando ya casi casi a López Obrador con las dictaduras militares No y obviamente también metiendo en el tema esto de que finalmente Obrador pues se ha referido a Lorette a Televisa etc Y no Lo peor y lo gran cínico han sido los otros partidos El PRI Ruiz Mació resultados del fraude Fraude dicen ellos chido No pueden ser vinculantes Porque para ellos hubo un fraude electoral Bueno consultar por si así decirlo no fue de elecciones Por ese tema de que no servía la aplicación Alguna gente votó varias veces Y lo cierto es que no fue representativo No hay realmente nadie que esté dudando de estos resultados Pero bueno para Ruiz Mació dice es un fraude electoral No es posible Y lo dicen los propios PRIistas Los otros partidos PRI, PIB, PAN y PRD Se lanzaron contra la consulta también por el aeropuerto El PAN anuncia que va a iniciar acciones legales Para evitar que el proceso perjudique a los mexicanos Gracias panistas por este Cuidarnos Y el Sol Azteca El partido que apenas sigue vivo Dice el ejercicio no es democrático Porque no tiene las garantías de unos Como ellos los periodistas son súper archidemócratas Pero bueno lo cierto es que está la lloradera Hoy estaba escuchando a Loret de Mola Este es su programa del día de hoy No lo voy a poner porque después me lo censura Televisa Pero si estaba dándole una lloradera tremenda en Televisa Le habló al dirigente del PAN Al dirigente del PRI A los empresarios Esto, el otro Y todos estaban frenéticos Histéricos Todos estaban así No es posible Es el primer gran error de Obrador Estamos en el oro de Octubre Hay una crisis financiera No saben lo que hicieron Ojalá que Obrador Este Al final eche para atrás esto Y se ponga Texcoco Por favor O sea la verdad es que Me he dado cuenta Que no creen lo que les pasó Y es que lo que les pasó No es que solo perdieron en Texcoco Sino acaban de volver a perder Y perdieron por más Porque todos ellos Toda esta llamada comentocracia La llamada mafia del poder El PRI El PAN El PRD Los medios de comunicación Como Televisa Como TV Azteca Como Imagen Los chayoteros como Loret Como López Dóriga Como Pablo Iriar Como Ricardo Lávez Etcétera Volvieron a perder Eso es lo que Los tienen cabronados O sea Finalmente No pudieron hacer nada No pudieron hacer nada Para el primero de julio Diciendo que Obrador Era la opción más populista Era Hugo Chávez Perdió Obrador ganó por 53% Y ahora que volvió Otra vez hubo Una elección Ahora por un aeropuerto Se lanzaron contra todo A defender a Texcoco Porque lo que querían Era demostrarle a Obrador Que ellos Finalmente Tienen influencia Todavía tienen audiencia Y tienen alcance Y la gente les cree ¿Y qué pasó? Al final Obrador Ganó por más Con más Este Porcentaje Sacó 70% Del 53% Aumentó 17 puntos Al 70% Eso significa que Si no les creían Antes a estos señores Ahora Los mexicanos Les creen Menos Porque mucha gente Votó por Santa Lucía Realmente no Porque Estuviera a favor En contra de Santa Lucía No, 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 no La verdad es que La mayoría de la gente Votó por Santa Lucía Porque siempre pensaban Y opinaban Que era el proyecto De Obrador Y lo fueron A apoyar Masivamente Hay que apoyar a Obrador Hay que votar por Santa Lucía O sea, ese un poco Fue también El 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 Así que ¿No? Y así fue Y lo cierto es que Todos ellos Perdieron Y eso los tiene Enchiladísimos Pero no Tienen una idea Han dicho mucho Es que el apocalipsis Económico Ya empezó Y bueno No les voy a mentir Lo cierto es que Sí Efectivamente Efectivamente El tipo de cambio Tuvo un subidón El dólar Después de la consulta Aquí está Arturo Rosenblout Y si subió Uuuu Bastante Estaba en los 19 35 Más o menos Y subió a los 19 72 ¿No? Esto es como las Esto es el El cenit En este momento Ya en la madrugada Se volvió a apreciar Estuvo fluctuando En la madrugada Y ya ahora En este momento Que estoy haciendo este video Están todos esperando El anuncio De López Obrador Y eso es normal Una vez que Antes que arranque El anuncio López Obrador A su conferencia de prensa En donde va a decir Algunas cosas Yo lo que creo que va a decir Es que Ya habré con los empresarios Y no hay problema Vamos a seguir todos En Santa Lucía Lo que siempre ha dicho Pero bueno Al final están esperando Este momento De incertidumbre No saben lo que van a decir Y eso es lo que está haciendo ahorita Otra vez se volvió a subir Mucho el dólar Y está ahorita en 19.79 El momento de hacer este video Que es el 29 de octubre A las 8 y media de la mañana Todavía falta una hora y media En el momento de hacer este video ¿Para qué? Obrador Yo no dudo que después De que salga obrador Y diga lo que tenga que decir El dólar se va a volver a apreciar Y va a llegar un poco No tal vez a estos niveles Pero tal vez como a la mitad Porque es lo que pasa En estos momentos Sin embargo Sí, ciertamente Hay que ver Es una apreciación importante Pero si vamos un poquito Que se generen algunos mensajes Se aprecia el dólar Se aprecia el peso Y después de que se generen los mensajes Pues ya Hay certidumbre Y después de esto Bajó Y ha fluctuado Y ahora sí Ciertamente Por lo de la Inceptividad de consulta Subió un poco Pero ahorita Incluso hubiera subido un poco También se hubiera ganado Escoco Esa es la realidad Pero ahorita Que va al obrador Y va a decir algo Porque va a dar certidumbre Eso es lo importante Dar certidumbre No sube el dólar Porque se ha cancelado Santa Lucía Sube por la incertidumbre De que van a hacer Obrador va a salir A dar certidumbre Más al rato Y entonces va a decir ¿Saben qué? Ya hice este Este es el plan Ah, perfecto Le seguimos No hay bronca Eso es lo que pasa ¿Pero qué? ¿Dónde está el apocalipsis? Sí, 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 sí Acepto y se acepta Está subiendo el dólar Un poco Sí Relativamente mucho Sí Pero lo cierto es que Con Trump Subió mucho más Porque finalmente Trump Pues había dicho Que iba a salir el TLC Y todo esto que pasó Y sí Un poco de inflación Y todo eso Pero al final Aquí seguimos Y lo cierto es que También con todo Y que Ah, está subiendo un poco No va a pasar nada Esa es la realidad Hay fluctuaciones normales Naturales Sí, también puede La bolsa puede fluctuar también ¿Y eso qué? Lo cierto es que Esos son los mercados Así funcionan Desde hace mucho tiempo ¿No? Este Y bueno Lo cierto es que Al final ¿No? Todos estos Comentócratas Quedaron como idiotas Porque pensaron que Hoy, hoy Y vamos a estar ya En una gran crisis económica Y lo cierto es que no Y tampoco se ve Y si vislumbra una gran crisis económica Nada Solo se vislumbra Obviamente unos ajustes Y después ya el dólar Que fluctúa de manera Insólitamente rápida Pues se va a apreciar Y después se va a depreciar Si Trump dice una tontería Y se vuelve a apreciar Si aparece un estudio En Estados Unidos De la cuestión laboral Y se vuelve a depreciar Si empieza a haber una guerra En el Oriente Y así se va Ese finalmente La naturaleza Del peso dólar De las paridades cambiarias Pero bueno Lo cierto es que Repito Hoy Es un día De lloradera De ardidera De los chayoteros Comentócratas Porque se volvió a demostrar Se volvió a demostrar Que no influyen en nada Que al contrario Entre más atacan La opción de López Obrador La gente más cree Que es correcta La opción de López Obrador Así que Otra vez Las benditas redes sociales Vencieron a la gran Comentocracia A las televisoras Y obviamente A los grandes empresarios De todos estos discursos De miedo Que nadie Pero nadie Se los cree Bueno amigos y amigas Eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video Suscríbete al like Hazle clic en la campanita Para que más personas lo vean Te recuerdo que ya están disponibles En la tienda El Chapucero La playera de la Pegemoji Y la Pegeestroica Compra en la tienda El Chapucero En la descripción de este video Te dejo el enlace Que tengas un buen día Y nos vemos en el próximo video